Sáquese el juiro y el bongo para bailar y para gozar Vengan todos, vamos a bailar Sáquese el juiro y el bongo para bailar y para gozar Vengan todos, vamos a bailar Ahí viene Doña Teresa y viene Don Sebastián Mira cómo vienen todos, ya vamos a comenzar Sáquese el juiro y el bongo para bailar y para gozar Vengan todos, vamos a bailar A bailar señores Oigan pa' que gocen todos los bailadores A bailar señores Vengan a gozar, vengan a gozar Regasadores A bailar señores Oigan, mira, se bandían con los mejores A bailar señores Ven y ven, ven y ven, ven y ven Bailadores A bailar señores A bailar señores Gracias por ver el video.